¡Hey! ¿Qué tal, lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y sí, como leíste en el título, hoy vamos a probar el uniforme de Colosso. Si quieres saber qué tal está este uniforme, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! El día de hoy nos vamos a ir de compras, claro que sí. Creo que muy pocas veces me he ido de compras con ustedes, así que acompáñenme. Vamos a comprar el uniforme de Colosso, que por suerte lo alcanzamos todavía en descuento. Así que muchas gracias, Mateo, por prestarnos la cuenta y dejarme comprar el trajecillo de Colosso. Sí, 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 sí. Aquí Mateo tratando de sacar las misiones de Deadpool para subirlo ya a 6 estrellas. Y yo quitándole la cuenta para hacer una review de Colosso. Y bueno, esta es la única misión donde vamos a verlo sin trajes y con uniforme. Y vamos a ver cuál es la diferencia. Muchos me habían comentado que Colosso se hace técnicamente un tanque con patas, con el uniforme. Y pues vamos a ver si es cierto. Me comentaron que tampoco es perder a mucha fuerza de Colosso. Que más que nada es un uniforme para defenderse. Y algo me decían que tenía reflejo también. Entonces vamos a ver exactamente lo que gana el uniforme. Y pues bueno, nos metimos aquí a la misión de Odín para comprobar el tipo de resistencia que tiene el personaje. Tanto contra los bichillos, contra el mismísimo Odín. Si es que llega, claro está. Esta es una misión complicada. Ya como ven, Colosso es Tier 2. Y pues ya estamos técnicamente a nada de llegar contra... Bueno, quien dice nada quiere decir que nos queda todo este piso completo para llegar contra Odín. Pero ustedes ya me entendieron. Ahora, tengo que comentarles yo que la primera vez que probé a Colosso, tengo que decir que quedé bastante desilusionado con el personaje. Después de ver lo que hacía Magic, dije bueno, al menos Colosso debe de hacer casi lo mismo de daño. Pero no, nos dimos cuenta de que Colosso es muy débil. Todas las habilidades son técnicamente de cuerpo a cuerpo. Y para jefes mundiales es muy complicado utilizarlo sin que te maten. Entonces es más, muchos me comentaban que este es más enfocado para Conquista. Yo casi no juego Conquista, pero muchos de ustedes si juegan Conquista me dicen que Colosso sí les sirve mucho. Entonces, pues bueno, para que lo tengan pendiente al igual que yo. Entonces, pues bueno, el Colosso como pueden ver, creo que nomás tiene una habilidad con iframe. Bueno, este salto tiene un poco de iframe y ese golpecito con ese remolino tiene iframe. Entonces, tenemos dos habilidades confirmadas de momento con iframe. Y si se fijan, tiene mucha bonificación. Que es más, tenemos tiempo y vamos a revisarlas. Tenemos aumento a la clase supervillano y reducción de daños de supervillanos. O sea, un 50% de supervillano. Bueno, aquí no nos sirve nada porque Odine es héroe. Creo que tenemos reflejo de ataque físico y ha sido apaleado de un espadazo. Pues muy bien, no duró nada contra Odine, nomás nos hizo perder el tiempo. Entonces, le pongo el uniforme y ahorita venimos. Y bueno, uniforme de X-Force Colossus. Entonces, vamos a ver qué más tenía. Tenía efecto de reflejo físico. Tenemos por aquí refleja 100% de daño físico sufrido. Ok. Tenemos el daño de la habilidad aumenta y la adicional. Esto es del Tier 2. Super armadura todas las defensas. Tenemos aquí, creo que esto se lo dio el piso. Ahora. En plan siento que aquí ya le están rompiendo el hocico con el uniforme. O sea, what? ¿Pero qué es esto? Pero, 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 pero qué? Eh, en realidad no sé qué fue lo que pasó. No sé por qué murió Colossus. Al parecer alguna habilidad que lo ha de ser invencible o algo así no la utiliza el juego automático que suele pasar. Pero bueno, vamos a ver cómo está la cuenta. Por si no han visto los videos anteriores de Psylocke, es la misma cuenta, la de Mateo. Tienen los cromos aquí. Los efectos de los cromos, la verdad es que están bastante bien. Vamos a ver cómo está equipado el coloso. Tenemos por aquí los detalles del personaje, todo el daño crítico, toda la recarga al máximo, excelente. Tenemos el equipo el más 20 como debe de ser porque es un tier 2. Tenemos el tier 2 que nos da super armadura, el daño de la habilidad aumente, refleja el 100% de daño físico. Potencia el efecto de la habilidad voluntad de Piotr. Ok, tenemos la primera habilidad que da aturdimiento y miedo con el uniforme. Tenemos la segunda que nos da reducción de todas las defensas, reduce todas las velocidades, aturdimiento y probabilidad de perforar con el efecto super armadura. El ataque número 3 se aplica a los enemigos, reducción de todas las defensas, se acumula el 150% de daño. Y ok, con esta habilidad es como te pegan y absorbes el daño, como la de Cable, como Sharon Rogers, como el soldado de invierno. Todos los ataques, todas las defensas, todas las velocidades. Tenemos la pasiva que es reduce el efecto de reflejo. Efecto de reflejo, ok, reducimos reflejo y aparte tenemos nosotros reflejo físico y reducción del 50% de los daños que implica la clase supervillano. Tenemos aquí que es probabilidad del 100%. Ok, la habilidad número 4 nos da inmune a todo el daño. Creo que esa nunca la utilizó el personaje, por eso lo mataron. Y tenemos Torbellino que es la última, que es aturdimiento, ignorar esquiva al 100% y probabilidad de perforar el efecto super armadura. Con la habilidad número 5 y con la habilidad número 2 perforamos todo tipo de escudo. Y aquí dice, si equipas el uniforme recibirás un efecto de reducción a todo el daño además de inmunidad a fractura. Aumentando así la posibilidad de sobrevivir, es recomendable encadenar otras habilidades después de acumular el efecto de reducción de todas las defensas. Al reunir los objetivos en una misma zona con ataque brutal. Ok, entonces nos está diciendo que usemos la habilidad número 3, que acumulamos el daño y que luego la cancelemos y que hagamos carga severa, por ejemplo. Y que vamos a hacer más daño. Tenemos aquí Turbo con muy buenos ISOs, la verdad, todos en 6 estrellas. Tenemos daño crítico con aumento del daño y el uniforme es normal porque lo acabamos de comprar, solamente por eso. Estamos en el top 5900 nivel mundial. Y pues vamos a la prueba de jefe mundial. Mira, de verdad, última vez que grabo esto, de verdad, última vez que grabo esto, ya me enfadé, de verdad. Pero dirán, dragón, ¿qué pasó? Si solamente fue un corte de una misión al jefe mundial. Yo tengo casi, sin mentirles, casi media hora grabando el video, ¿no? Y les voy a decir por qué tengo tanto tiempo grabando. No es que el personaje sea malo, ni mucho menos, sino es que medianoche, de verdad, es que es una persona muy, 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 muy asquerosa. Y pues bueno, les voy a comentar lo mismo que les he comentado unas 10 veces fácil, 10 veces que he jugado contra el jefe mundial. ¿Qué es? Lamentablemente el juego automático ya saben que es muy malo, ¿no? Entonces, al momento de estar en la misión de Odín, al tener dos habilidades muy buenas, que es la habilidad número 3 y la habilidad número 4 del personaje, con la 3 absorbemos daño, con la 4 nos hacemos invencible. Y pues bueno, también la 5 es buena, tiene un muy buen iframe. ¿Qué es lo que pasa ahí? El juego automático detecta que es una habilidad muy buena y no las utiliza. Entonces, pues bueno, ve ahí el problema. Por eso murió tan rápido la misión de Odín. Me habían comentado que tenía que activar el juego automático plus, doble plus, pero la verdad, cuando un juego automático está bien hecho por un personaje, lo actives o no lo actives, debe de funcionar igual de bien. Entonces, pues bueno, por si se preguntaban el por qué no lo activaba, es por eso. Porque he visto varios comentarios donde me lo ponen, que por qué no activé el juego automático plus plus, ¿no? Y ya, es por eso. Pero bueno, tengo que confesarles algo. Les he dicho que he grabado este video como 10 veces, la verdad, de verdad. Ya estoy enfadado de grabar este video. Pero bueno, lo que pasa es que me hace esa habilidad y me tira los rayitos, ¿no? Y me las activa justo cuando tengo una habilidad donde no la cancela este Colosus, ¿sabes? Entonces es bastante, bastante, bastante perturbador. Que me quiero escapar del golpe y no puedo porque las habilidades de Colosus son muy largas. Y no las puedo cancelar cuando se me paga la gana, ¿sabes? Entonces, por eso es que he grabado esta habilidad, esta habilidad, de verdad. Siempre me la activa y luego hay veces que me la activa tres veces seguidas. Entonces es como, what the fuck, ya te esquivé dos, güey, ¿para qué me pegas otra vez más con eso? Entonces, por eso, por eso, miren, ahí va otra vez. ¿Ven lo que les digo? Y luego hay veces que ni siquiera se avisa que de repente tira sus rayos y ya, me caen a la cabeza. Entonces, por eso he repetido esto muchas veces. El video que les iba a dejar, que ya dije, no, pues les dejo, creo que fue el tercero que grabé. Me quedé a la última barra de vida de medianoche. Y me usó esa habilidad gratuitamente y me mató. Porque me pegó el primer rayo y todos los rayos me cayeron en la cabeza. Entonces, esa habilidad, de verdad, qué fea es, qué fea es, ¿eh? Cómo la odio. Y es que luego de repente ni siquiera se hace la animación y te tira los rayos en la cabeza, que es lo más sorprendente. Y como saben, a mí no me gusta cambiar a los personajes, en plan para ver qué tanto aguantan. Mira, ahí está, quítate. No, miren. Es que aquí, de verdad, paso, paso. Les acabo de decir que a mí no me gusta cambiar a los personajes, pero es que paso, de verdad, paso. Paso de seguir jugando. Porque es bastante horrible, de verdad, se los juro, es bastante horrible. Lo bueno es que esta no es la de perforación. La de perforación es la que sí te manda a tomar tres cucharadas de atole precocido. Pero bueno, ya quiero terminar por fin esta prueba, porque ni siquiera sé si le voy a hacer más review. Porque no sé ni siquiera es que otras pruebas tenga Mateo disponibles. Pero aún así, que sepan que es buen traje. Les comentaba que este traje, lo más seguro es que sirva muchísimo, pero para conquista. Porque, mira, para jefes mundiales te puede servir, pero como tiene habilidades todas al tú por tú, a cuerpo a cuerpo. Donde no te protejas en una habilidad bien, literalmente estás muerto. Entonces, mira, no, no puede ser. Quítate, quítate. Que de repente no hace la animación y te cae el primer rayo y te chingas y te caen todos los rayos, de verdad. Y de hecho me quedé, la otra que les digo me quedé aquí. Y es que esto lo voy a dejar así y ya no voy a hacer otro intento de pasarme esto, de verdad. Ya estoy enfadado. Vean, si no me creen, chequen esto. Participa cinco veces. Ya tengo jugando como diez jefes mundiales. Y esta, mira, para serles sinceros, esta es la mejor partida que me he sacado. Porque esas habilidades me las aplicaba mucho antes. Y bueno, aquí voy dejando este video. La verdad, quería probarlo en conquista, pero ahorita está en preparación. Entonces no podemos probar el colos en conquista. Este video, la verdad, quedó bastante corto. Pero yo tengo aquí casi media hora, inclusive yo diría que más de media hora grabando el video. Y la verdad que se me acabaron las ideas. Solamente van a haber tres pruebas en este video. Y ya no importa si el video duró ocho minutos, la verdad. Entonces, comentarles. Es buen uniforme, le da cosas a Colosso que no tenía como absorción de daño. Hacerse invencible. Y le da miedo, creo. Con una habilidad le da miedo que te puede servir tanto para Tierra de Sombras como para Conquista. Para jefes mundiales es algo complicado utilizándolo solamente a él. La verdad, no lo recomiendo para jefes mundiales. Y para misiones de historia, ya vieron lo que pasó. Entonces, pues bueno. Comentarles que es buen personaje para defensa y reflejo de daño. Refleja muy bien los ataques físicos. Y pues bueno. Sin nada más que comentarles. Si llegaron a esta parte del video, que dejen Colosso en los comentarios. Si dejan Colosso sabré que llegaron hasta acá. Recordarle que tienen mis redes sociales en la descripción. Y nuevamente un saludo a Mateo. Muchas gracias, brother. Por seguirnos prestando tu cuenta. Y recordarles que tienen mis redes sociales. Creo que ya lo dije. Es que ya ni siquiera me acuerdo que he dicho. Pero bueno. Ya saben qué hacer, ¿no? Puedes dejar tu like, comentar y suscribirte para más videos. Y dicho eso, adiósillo, cara de pillos. Ya me voy, de verdad. Ya me voy. Ok, ya estamos aquí. Colosso. Vamos a ver qué tanto puede hacer contra un Hulk, por ejemplo. Ok. El reflejo sí funciona. Realmente se lo foshó. El reflejo sí funciona.